Saludos amigos fanáticos, nos encontramos una vez más aquí en un contenido nuevo en Extreme Drag Photo, un contenido que es una continuidad de una entrevista que no pude terminar, no pude terminar en el 2023 y la terminamos ahora precisamente en el 2024, en esta ocasión quiero dedicar este contenido a los volquistas y en esta ocasión tengo uno que es bien especial y se llama Berto Precision de Precision Time, un caballero que sus inicios fue en los Volkswagen y eventualmente emigró a la fiebre de los rotativos, porque estaremos pendientes ya a ese contenido que va a salir ahora en los próximos minutos, pero no sin antes darle las gracias a la buena gente de Mectec College, teoría y práctica, la fórmula del éxito que se encuentran en matrícula abierta ahora en febrero, así que comunícate en todas las redes, Mectec College Poyuelo Auto Corp, gracias a la buena gente de Poyuelo LP Fast Electrical, los líderes del peritaje, necesitas un perito electricista www.lpfastelectrical.com Gracias a la buena gente de Leaky Molly, porque todo lo que conduces funciona mejor con Leaky Molly Gracias a la buena gente de Willy Monster Church, que en esta ocasión te invita a su evento tradicional el braquetazo para papá, aquí tenemos ya el flyer oficial de la actividad Corillo, date cita en esa fecha en la pista de Orlando además también quiero agradecer a la buena gente de JBR Air Conditioning con el teléfono 939-403-4113 y siempre recuerda que lo de Leaky es trabajar, Leaky no te pichea gracias también a la buena gente de FuelTech USA y en este contenido incluimos a Precision Time Race Shop en Caguas Corillo, aquí está toda la información, básicamente te puedes estar comunicando a Precision Time Race Shop en el caso que necesites tu pieza para tu vehículo sin más preámbulos, vamos al contenido de hoy, espero que se lo disfruten con ustedes, Berto Precision Saludos amigos fanáticos, nos encontramos una vez más aquí desde el restaurante El Piñal en Caguas en esta ocasión tengo un buen amigo de esos panas que la vida te regala este Gilberto Hurtado de Precision Race Time Shop cuéntame Berto, ¿qué ha pasado? gracias, gracias, de verdad agradecido contigo Mike por esta invitación y para participar dentro de básicamente todas estas entrevistas que van dirigidas al grupo de los Bolsuavos el cual yo estuve a mucho orgullo fue una escuela para mí, ahí fue donde yo empecé a dar cantazos como uno dice en la marquesina de la casa, con el apriete y floja pero fue muy bueno, aprendí mucho y de verdad que nunca lo olvidaré y eso se lleva en la sangre, no hay break Berto, mira, casi siempre, casi siempre de dominio público los nombres gigantes, por ejemplo, Juan Hernández los Jorge Profetas que todavía al sol de hoy persisten en la cultura de lo que es la cultura de los Bolquis pero aunque sí la gente puede tener una idea de lo que fue Berto Precision que siempre se llama Berto Precision de toda la vida en el ambiente en que nosotros nos movemos, la pista muy poca gente de la era moderna pudiera entender por qué yo te estoy invitando a ti en esta vuelta de los Bolsuavos porque cuando nosotros hablamos de Precision la mentalidad nos lleva directo al Datsun pero la realidad es que el Genesis no es ese ese es el producto de lo que es la evolución pero, pero, el Genesis es el Volkswagen entonces, pues, como ya he hecho público en varias ocasiones pues me han increpado de que, ah, chicos, bolquista y hablando con los maderos y los toyoteros y no nos estás dando el espacio bueno, pues ahora estamos aquí contigo y aunque si vamos a hablar del Datsun lo que nos trae aquí es esa cultura de Volkswagen de la cual, esa época dorada, pues tú fuiste parte de eso definitivamente, fue, como vuelvo y repito fue algo súper, súper especial y y me enorgullezco de haber pertenecido a ese grupo, ¿sabes? aunque, pues, hice unos cambios después en el futuro de auto, de mecánica, pero este, fue algo bien bueno para mí bien interesante cuando yo empecé, pues, básicamente lo fuerte eran los Volkswagen estaban incursionando también los motores S3TC los Mazda no tanto todavía no estaban tan fuertes venían subiendo este, pero básicamente era el Volkswagen el que estaba dominando y los ocho cilindros, ¿verdad? que eso es lo más que nosotros veíamos en la pista cuando íbamos de muchachos claro no, no existe, no existe este dato no, no, no tiene debate en Puerto Rico el, 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 el desarrollo de lo que fue el dragueo sinceramente yo me atrevo a decir que ese tiesto fueron los Volkswagen eso es innegable eso es innegable ahora yo, yo quiero saber, Berto de, de dónde sale de dónde sale y cómo nace Berto el fiebrú y cómo, y cómo, y cómo cómo se desarrolla este muchacho con esta fijación en los Volkswagen yo necesito que tú me cuentes la historia pues mira eh, yo no vengo de de una familia o de un padre que le guste o que le gustaba eh, la fiebre sí, mi papá o sea, tú me quieres decir que en tu familia no había fiebre no, no había fiebre bueno, solamente tenía un tío hermano de mi papá que le gustaba y con él compartía pero no como él vivía en otro pueblo pues no nos veíamos tanto este pero desde que yo recuerdo pues sí me gustaron ciertos deportes como a todo muchacho pero lo más que me apasionó fueron los autos definitivamente eso fue desde pues desde que ya uno está cercano a a sacar su licencia pues pues me llamó mucho la atención los autos sea eh carros de calle auto show pero como tú me pero como tú me define o sea, como tú me defines a mí una fijación de algo que no existía en tu familia o sea, es como como tú puedes degustar de un de una de una plataforma como tú puedes como tú puedes identificarte con algo que que tu familia antes no te lo presentó que no tuviste contacto quizás fue un vecino eh fue tu entorno como como esa influencia ¿sabes? de donde sale esa influencia que hoy día tú no puedes decir mira, desde un principio me gustaban los carros bueno una cosa es que te gusten los carros y otra cosa es desarrollar el gusto sí, exacto, claro eh sí, mi papá tuvo un bolso Agan eh papi tuvo un 70 si no mal recuerdo azul este pero era lo básico papi no era de estarme caneando con él él lo tenía bien cuidado pero no era un freak ¿verdad? no era con él pero sí hubo un bolso Agan en mi casa eh y yo empecé a ver por ahí me empezó como que a llamar la atención el auto este tenía muchos amigos también que tenían bolso Agan este pues tú sabes que en Ponce de donde yo nací este pues estaban los Eliel con su con su con su con su dirigido a los bolso Agan para aquel tiempo ellos me ayudaron mucho al principio este estaba este muchacho de Peñuela Willy que también bregaba con Bolso Agan pues ya yo lo conocía este y en Ponce discúlpame lo conocías por 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 la vena que trae tu papá del 70 que a través del Volki comienzas a relacionarte no o simple y sencillamente ya cuando tú te defines cuando yo me defino lo conozco y como tengo amigos que lo conocían pues a través de ciertos amigos míos pues pues llegué a él y hicimos buena amistad también o sea y él me ayudó en algunas cosas Alberto te voy a estar interrumpiendo porque es que no quiero perder a Eliel o tengo un timeline que si lo rompemos nos perdemos mientras eso está pasando que te está definiendo tienes algún tipo de contacto con algo que tenga que ver con fiebre en el área de Ponce te influye te influye la fiebre en la calle te influye algo que tenga que ver con Motorsports sí, sí, sí porque primero nosotros empezamos como casi todos los fiebre en la calle mi primer Volkswagen fue uno del 1962 ¿fue tu primer carro? sí fue mi primer carro este fue una yo digo que fue una anécdota bastante peculiar y a mí no se me olvida porque a mí me ofrecieron ese carro un muchacho de Juanadía y yo le digo a mi papá y mi papá me lleva a la casa cuando llegamos el muchacho no está y el carro estaba en la marquesina en ese sentido se veía bien aro 13 para que el tiempo de Volkswagen pero aro 13 y esperamos un rato allí y el muchacho no llega y mi papá me dice mira tenemos que irnos y yo ya lo loco por la caja en el cajo ¿ya tú sabes? ese era este bueno vámonos ¿tu papá inicialmente acepta el gusto tuyo? porque ya él tenía el 70 y dice bueno el nene le gusta el walkie oye me apoyó ahí te apoyó en esa vuelta me apoyó este el carro lo que costó en aquel tiempo fueron 800 dólares que yo fui reuniendo poco a poco a mí siempre me gustaron los negocios y tú sabes que pues uno vende aquí compra allá antes de eso pues tuve dos planchas también ah o sea que tú comienzas con planchas sí con planchas pero no para correr el drag ni nada sino para para correr en el monte y eso o sea que te curabas te curabas en cuanta esquina había un camino por ir para arriba y eso también pues me ayudó a aprender cómo manejarlas ¿verdad? los motores las transmisiones poquito a poco pero en un momento dado las tuve que vender porque ya ya Berto iba para la universidad entonces dije pues no sé pues vamos a vender las planchas y vamos a conseguir un carrito para para ir a trabajar y para para ir a la universidad vendí las planchas y recogí unos chavitos y entonces fue que compré el 6-2 la cuestión es que cuando voy a buscar el carro este esperamos un rato el muchacho no llegó mi hijo me dice pues tenemos que irnos porque ya es tarde damos la vuelta a la urbanización hacia la calle viramos en la esquina y cuando viramos otra vez que pasamos por el frente de la casa el muchacho había llegado y yo dije eh llegó llegó párate ahí muchacho ahí mismo hicimos el negocio pedimos los chavos firmamos los papeles y me llevo el carro para casa o sea que oye estaba para mí bajaste en el 6-2 para tu casa estaba para mí porque te digo estuve así de no cogerlo ese día y en lo que dimos la vuelta como digo yo a la manzana y regresamos ya el dueño había llegado Alberto yo en las en las entrevistas anteriores de las que preceden la tuya eh quiero detenerme aquí porque hay hay un dato que que posiblemente las personas no lo entiendan y es que yo digo que tener un bolso aquel es un sentimiento único que ningún otro vehículo te lo proporciona y es una identidad eh tú te montas en un Volkswagen y tú por lo menos cuando a mí me me pasa porque pues en el caso mío mi primer porque fue un 7-3 eh Super Beetle yo sentí que el carro a mí me consumió por alguna extraña razón fue una fijación punto se acabó tú sabes desde que me senté yo dije mano esto es gesto de vida es una cultura que yo la voy a cargar el gesto de vida y no pasa eso con ninguna otra marca hasta cierto punto tu juventud ese impacto ese seido fue fue de mucha influencia en ese momento pudiste entender la cultura cuando lo tuviste pasó lo mismo definitivamente definitivamente y y eso que tú mencionas va de la mano de lo que pasa actualmente por ejemplo cuando el grupo de los bolsoagón es convocado ellos aparecen de todos lados de puerto rico llegan sea una actividad de de auto show o sea de dragueo o sea combinada ellos llegan obviamente se les dice con tiempo y hacen sus arreglos y llegan de todos lados de puerto rico y de todas las modalidades de bolsoagón o sea me refiero a todos los modelos bueno de todo porque lo he visto lo hemos visto claro lo hemos visto los volquimanía que se hacían aquí ahora los eventos estos que hacen en jincón que se llenan a capacidad este el poder de convocarlo ellos lo siguen no hay problema ellos sacan su día y están allí inclusive hasta fines de semana completos claro este y eso es que hay un sentimiento fuerte porque la gente no se quita o sea pueden hacer algún tipo de cambio ¿verdad? pero la esencia está ahí está ahí seguimos hablando del 62 llegas a tu casa con el 62 es tu daily básicamente el compromiso de la compra era es tu vehículo para ir a estudiar de esa manera era sí correcto sí para ir a estudiar y el carro de daily de uso diario obviamente pues uno empieza a mirar en aquel tiempo habían dos clubes de Volkswagen en Ponce estaba el grupo de Volkswagen de los que eran más adelantados que se reunían en el Ponce Mall y había otro club que eran era el cual yo pertenecía que era de los viejitos de los 6-4 para abajo 6-4 6-3 6-2 por ahí para abajo y estaban divididos y obviamente ahí habían muchas personas que oye se reunían aportaban ideas tú mirabas los proyectos un palito un FK89 para aquel momento que eso era ese era el clásico ese era el clásico ese era el 306-308 Neider de todos los 1.800 perfecto ya eso era como mano una receta claro tú preparabas el motor yo llegué a tenerlo en aquel momento hasta un 1.835 este luego ese carro cuando yo lo compré tenía un Holi 300 que de verdad traté de manejarlo un par de veces era de los que tú le ponías el el kit y te duraban un par de semanas y después a la tercera o cuarta semana empezaba a botar gasolina por todos lados hasta que un día pues voy a San Juan a comprar un EG2 ¿de dónde salió eso que no lo vi venir? el EG2 lo vi para aquel tiempo en clasificado en el periódico en Bayamón y yo dije ¿cómo trae? y era un buen precio vamos a comprarlo a ver qué sale de ahí llegamos allá a Bayamón yo con los chavos en el bolsillo cuando llegamos habían vendido el EG2 el día antes y uno con los chavos y loco por ver qué hace le digo al pana mío ¿sabes qué? vamos a ver no me digas vamos a ver el key performant no me digas que tema y ahí arrancamos y ¿cuál era la situación que yo tenía con el mío? el carburador empiezo a mirar y empiezo a mirar y empiezo a mirar IDF no monté Del Orto primero ah con Del Orto con Del Orto estaba eso allí en el mostrador nuevecitos con todo el cero completo es un un rédito urrón de los que vendían ellos si eso era eso lo fallaba cogí le dije ¿sabes qué? pues dame me los llevo los compré llegué a casa ese mismo día se los monté aquello fue otra cosa ese carro aceleraba de una manera una afinación con esos Del Orto porque pues tú sabes que el Del Orto es más tiende a afinar más que el mismo fuel porque el fuel es más agresivo pues con eso empecé ya con doble carburador y pues ya tú sabes uno empieza a trabajar un poquito más con las tapas los doble muelles contra el IEL a todas estas ¿cómo consigues cómo das con la mecánica? en las mismas amistades que me estabas hablando empiezas a identificar personas y empiezas a hacer tu escogido para crear tu equipo de trabajo para crear tu carro sí, sí oye nosotros teníamos lo que le llamamos el tercer turno en casa el tercer turno era de 7 de la noche hasta que hasta que mi vieja decía ya está bueno ya y pa y apagaba la luz de la marquesina muchachos cierren que nos vamos obviamente todo el mundo hacía lo que tenía que ser durante el día trabajar universidad lo que sea y por la tarde nos encontramos un grupo de pana a abrear con los cajos allí tanto con el mío con alguno de ellos en la marquesina era el taller y cuando era el momento de probar al frente de casa era el lo que los mil pies tal vez a probar la transmisión desde la esquina de abajo subiendo la cuesta quedó nítida parquéalo ahí y eso era una prueba a las 10 a las 11 de la noche un pase nada más quedó bien cogido los cambios ok estamos ready para mañana pero ahí empezamos mecaneando en donde se corría en Ponce básicamente o que lugares llegaste a visitarle en la calle para el destino bueno nosotros fuimos a Corco en la petroquímica allí allí pasaron un par de incidentes una vez nos cogieron también no jegateando pero estábamos probando y nos nos cogieron pero nada igual ya se dio cuenta de que estábamos solamente probando la mecánica nos estábamos reagiendo y nos dio la oportunidad de irnos íbamos a Aguánica a la Montalva allá a correr allá se formaba una fiebre bien sólida por dirección del Aja para allá abajo sí, por el Yonkel para allá nosotros íbamos a Puntita a Ayuya allá también allá nos íbamos jalados con el Torval por si acaso pasaba algo sí o daba un eje o algo pues se podía resolver pues este a Guayama a Las Mareas a todas estas el viejo sabía tus andadas o siempre la sabía sí pero no nunca intervino nunca intervino yo siempre me la libraba no no me metía en problemas siempre llegaba a casa gracias a Dios nunca tuvo un accidente o sea no la verdad que no y pero no él sabía porque obviamente él me veía trabajando con el carro de ese combete de ese corillo quienes tú me puedes mencionar que era que era tu corillito para que para unjar esos nombres ¿verdad? y para que esas personas digan mira de HB ¿tos acordó de mí? no mira ahí pues al principio me ayudó un muchacho que todavía es mi amigo personal que es Juli Colón este él me ayudaba mucho pues en montar desmontar inclusive cuando el carro el segundo carro porque el que te estoy hablando es del 6 y 2 que compré original pero el segundo carro él él como bregado jalatería él fue el que lo pintó de amarillo este siempre estuvo mano a mano era uno de los que llegaba al tercer turno los gemelos de Ponce no sé si tú te acuerdas de ellos que ellos tuvieron mucho bolso hago nosotros trabajamos casi todos en la estación Tezaco que estaba en Contancia en Ponce ese era el punto de llegar de los Fiebrú para aquel tiempo este y había varios que teníamos bolso hago este después pues entró cuando ya el carro se transformó al carro de pista pues entró Juven Hernández que él estuvo está bien mano a mano conmigo quiere decir entonces que Berto literalmente sale del clandestinaje o sea literalmente fuellaste en áreas limítrofes a tu área ¿verdad? pero pero la base y el fundamento fue el clandestinaje si definitivamente empezamos en la calle y oye en la avenida de las Américas en Ponce también allí se hacía una fiebre bien fuerte este en aquel momento eran volkis contra volkis o también habían otro tipo de otros carros si si había Vegas 8 cilindros Charger este habían .8 para aquel tiempo este habían ya varios .8 bastante rápido ¿hay alguien que no sea de tu entorno con el cual te gustabas coger constantemente o era random vente conmigo dale otro y en la otra semana era otro o había alguien que tú capitaneabas todo el tiempo y buscabas la manera de 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 era random era random si ahí llega mucha gente de Ponce y de otros pueblos pero como nosotros nos movíamos a veces no los encontrábamos en otro sitio claro como te digo este llegamos a correr allá en puntita en Jallulla que no estaba fácil subir por ahí para arriba a tarde en la noche y después bajar por ahí este pero se pasaba bien sabes yo digo que la fiebre ahora no es ni la mitad de lo que era antes tú veías carros bien distantes claro una cosa y y y mucho mucha mecánica ¿me entiendes? porque ahora tú ves como que los carros vienen ya casi listos de fabricante tú le añades una que otra cosa y ya estás corriendo duro ahí no había que trabajar con los carros Berto ¿cómo cómo entonces ya hablamos del 6-2 puedo entender que cuando me estás hablando de que llegaste a ser 1835 en la calle ya tenías el amarillo el 62 era amarillo ok ¿cómo cómo nace cómo nace el el amarillo porque el amarillo es el eslabón que te lleva a hacer el deporte de manera profesional ¿cómo cómo llega ese carro a tus manos? pues el segundo carro bueno es tipo 1 porque yo tuve otro bolso amo pero el tipo 1 de correr este se lo compramos a unos hermanos de Bayamón que no recuerdo exactamente el nombre de ellos ahora este y el carro era un 6-3 un 6-3 este ya el carro estaba hecho pista inclusive corría ya estos muchachos pues me venden el auto porque ellos entonces montaron un buggy para ellos yo lo que hice fue que le pasé la mecánica del 62 al 63 entonces ya el 6-2 se queda tipo calle el 6-2 se quedó tipo calle por un tiempo y luego de eso yo se lo vendí a Juven Hernández y él allá lo montó lo terminó de montar y después él se quedó con él este y entonces yo me quedé con el 6-3 pero ya fue el pista ok ¿de dónde pero no me quedé a pie ¿de dónde sale esa coyuntura de lo clandestino a lo profesional? ¿sale de la oportunidad de haber comprado ese carro y tú decir me voy a aventurar con esto o fue algo que lo planificaste? lo que pasa es que yo corrí en la calle pero también empecé a ir a la pista con el 6-2 ah ya estabas participando también ya estabas haciendo el híbrido estaba estaba brincando de la calle a ver los números reales porque en la calle pues tú te curas y la pasas bien pero no estás viendo números sí y la pisaje es la que te chotea y sabes dónde estás parado nosotros pues empezamos a ir los viernes a Salinas para que el tiempo y empezamos a ver los autos y yo dije contra yo creo que ya es hora de ir moviéndonos ¿qué auto de vista? yo entiendo que esta transición ya debe ser ¿verdad? terminando tus estudios ya trabajando literalmente ¿verdad? sí en esa transición está exacto porque todavía estaba estudiando lo que me faltaba y trabajando a la vez empieza a generar y empieza entonces a invertir más en el auto entonces ya coqueteas con la idea de irte a lo profesional adquieres entonces el 6-3 ¿verdad? ajá y entonces este es el que el que haces la conversión ¿cómo fue esa transición y por qué y por qué qué te llevó exactamente a decidir voy a irme profesional voy a meterle ahora a un carro de pista mira como todos casi todos empezamos en la calle yo pasé un par de sustos en la calle este nada crítico pero pero válido yo dije va a haber en un momento dado que no voy a tener la misma suerte y es capaz de que pierda el carro y no era la idea o sea no y entonces pues ahí yo digo no vamos mejor entonces a pasarnos ya la pista como ya yo estaba yendo estaba viendo cómo se estaba funcionando todo en Salinas pues yo dije pues oye vamos a adquirir un carro y apareció el 6-3 y ahí es que yo decido para no seguir arriesgándome en la calle porque oye el que le gusta correr corre hermano y tú decir que vas a ir con un carro montado para la calle y que no le vas a dar tres estrujones eso es mentira claro porque lo vas a hacer o sea no es que no pues yo lo dejo para estar por ahí suavecito no eso no existe cuando te pares allí se te para uno al lado o cazan la carrera olvídate que vas a correr y se te va a olvidar lo que vaya a pasar yo dije pues mejor es vámonos para la pista y seguimos evolucionando ahí y por eso pues decidí quedarme que no me arrepiento o sea después que yo entré en la pista yo no volví a regresar a la calle con ningún carro de correr yo me quedé full en la pista ¿empezaste a correr Roll Motor? sí ¿en esa época en esa época de la pista ya que carros tú podías identificar que tú los vistes corriendo de la época y tú dijiste que fueron los Roll Model como tal ¿quiénes estaban por ahí? pero ¿cualquier clase? no, no, no Volkswagen estamos estamos en Volkswagen pues obviamente estaba Jorge estaba este el Super Buck que era un Belt este Beltón Negroni estaba de la Rosa también para que el tiempo corriendo que eso era un espectáculo ver ese carro había los Matías Juvent también lleva su carro que para que el tiempo era el carro el del creo que era un 60 60 creo que era el del era Top y era un motor grande nitroso para que el tiempo entonces pues obviamente al adentrarme en el mundo de la pista pues empecé a conocer más gente que ya estaban en ese ambiente ya no tanto de la calle Pipe estaba también en la pista que by the way Pipe siempre fue un caballero siempre esa es la ventaja de ese ser humano que es el mismo de old school desde hace 20 años al día de hoy es el mismo es como si hubieras hablado con él hace 20 años y te sientas a hablar hoy y es la misma persona exacto una persona genuina genuina y ahí empieza entonces tu fiebre y ahí es donde te empatas con el señor Fugger Hernández es correcto entonces de la mano de él es que haces todo todos los upgrades del carro entiéndase transmisión mecánica y todo esto cuando yo compré el carro el 63 era color de rosa ese carro era rosita yo lo dejé así por un tiempo pero el carro ya tenía su roll cage tenía sus cristales lexan tenía su frente en fiber la tapa de atrás pues lo cotidiano que ellos le podían hacer pero uno sigue siempre buscando mejorar y mejorar y mejorar y el carro después entonces decidimos siendo all motor decidimos entonces irnos más él no fue chasis porque él tenía sus pisos de fábrica pero le mejoramos el roll ball el carro lo bajamos le hicimos el trabajo que se le sube la transmisión por encima del del hueso del hueso y eso lo hace bajar la suspensión lo pusimos como más más moderno este inclusive yo tuve la oportunidad de ir un viaje a a la pista de sacramento en california a ver un un evento de bolso y de allá pues vine ya tu sabes dañado dañado con 20 ideas viendo los protocs si los full fan schuels los jimbel jazz sachetti el carro de los lumos todos esos carros que ese carro fue el que después jorge adquirió adquirió y cuando empecé a ver eso yo dije wow yo quiero tratar de ir mejorando y aprendiendo de ello y vinimos acá y empezamos a hacer cambios en el carro para mejorarlo siendo all motor sin llegar a lo que vino después que fue entonces que era lo mejor que llegaste a correr este este all motor el carro llegó a correr como si no me equivoco como 12.5 con un motor grande de 2000 plus no 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 ese motor era 1830 bueno 19 lo subimos porque después subimos pistones 1915 hasta ahí llegamos lo que pasa es que yo estaba empecé a comprar piezas para hacer un 2180 un 2180 si que ahí ahí viene siendo ya exacto lo que se llama Big Block ya es otra ya ahí cambia la historia entonces pues ya tenía tenía 3 litros es otra cosa tenía bielas tenía las tapas tenía un par de piezas ya para seguir en el grupo de los el motor claro pero este ya el carro se había arreglado o sea ya el carro tenía lo que te dije y y antes de que el carro 63 le cambiaron el color porque lo decidimos cambiar el carro se le se hizo para aquel tiempo había un como una fiebre de hacer los volquis con con las tonalidades fusha no sé si te acuerdas con las líneas y un muchacho de Ponce que se llama David le hizo ese trabajo y el carro quedó muy bonito pero el carro se guardó como alrededor de un mes para entonces terminar de comprar lo que faltaba y empezar a ensamblar y en ese tiempo el carro se le daño la pintura tuvimos un problema con la pintura y el carro nunca salió a correr con esa pintura y era una pintura como con 7 colores el carro quedó bien lindo que jaro porque yo lo recuerdo de amarillo completo pues antes lo que pasa es que el carro no salió yo creo que nunca lo llegué a ver con líneas podemos me acuerdo que tuvimos que jaspar lo completo después de pintado vaya así que algo no quedó bien algo no quedó bien no sé si fue algo en la mezcla en los químicos y el carro se le levantó la pintura eso nos atrasó y entonces ahí pues entra este amigo mío Julio Colón y me dice yo te lo pinto otra vez pero te lo pinto de amarillo si no no le dije pues está bien pues dale y lo pintó y de ahí en adelante pues se quedó amarillo muy bien el timeline ¿te acuerdas? sí la existencia del speech shop va de la mano con el volque amarillo sí ¿cómo un tipo como tú desarrolla o tiene la visión de de tener un lugar donde el fiebrú pudiera comprar piezas ¿cómo nace Precision Time Race Shop? pues Precision nace de de una idea a mí siempre obviamente pues como mencioné antes me gustó la fiebre a veces era un poquito complicado conseguir las piezas que uno necesitaba tenía que moverse al área metro o acá a nosotros nosotros de Ponce pues era un poquito difícil y yo vi esa oportunidad de desarrollar una oportunidad empresarial de tú hacer una inversión en Ponce exacto en Pueblo de Ponce y pues yo no tenía un gran capital pero me asesoré y bueno con una cierta agencia small business y demás y ellos me ayudaron a preparar una buena propuesta de negocio la cual el banco vio bien y entonces pues ahí tuve la ayuda del banco y oye y empezó Precision Time nosotros estuvimos 15 años en Ponce y tuvimos un tiempo que fue cuando la pista de Ponce abrió y gracias a Dios pues eso nos ayudó a crecer y sólido o sea un negocio de los años que estuvo en Ponce o sea es fructífero o sea que no fue que no fue un dardo fuera del centro no, no, no para un negocio como ese durar 15 años no es no es casualidad o sea es que algo estábamos haciendo bien ¿verdad? pero más allá de eso cuando tú tienes pasión por lo que haces es casi es casi perfecto o sea la consecuencia es positiva porque tú estás apostando a algo que a ti te gusta o sea tú tienes pasión por lo que haces no es que pues yo tengo este negocio para ganar dinero y ya y salgo del negocio y no me importa nada más o me olvido de eso no, no cuando tú tienes pasión por eso tú te vas del negocio y sigues pensando en el negocio como lo mejor qué puedo añadir qué cosas puedo hacer y empezamos de esa misma manera poco a poco y el negocio fue creciendo gracias a Dios fue creciendo y de hecho el detalle es que según va creciendo según va creciendo la marca crece el producto que fue el Volkswagen porque ahí entonces viene la transformación a turbo y ahí entonces empiezas a hacer los números que estabas haciendo ¿verdad? que en aquel tiempo correr 10 uno era un lujo en un Volkswagen no todo el mundo los cogía no nosotros el nombre primero lo adquiere el bolso Precision Time Racing luego que entonces se crea el negocio pues entonces ahí es que cambia Precision Time Race Shop y el auto adquiere el nombre del negocio y se absorbe claro lo absorbe y el auto se vuelve la cara del negocio exactamente exactamente una cosa fue de la mano de la otra y ahí lo ayudó y la gente pues asociaba el auto con el negocio y viceversa y eso ayudó ayudó mucho en eso bien importante que a eso es donde quiero llegar que vamos a llegar ya mismito en los próximos minutos va de la mano de la cultura de los Volkswagen si con eso nació el negocio de la cultura de Volki en la era moderna verdad el Dazón hizo un trabajo demasiado importante verdad ahora que lleva a Berto verdad que lleva a Berto a tomar la decisión de detener el Volki cual fue la razón verdad y cuan difícil fue cambiar de plataforma mira antes de hacer el cambio del Volkswagen al Daxon y irnos a la mecánica rotativa el carro pues si fue el motor y después el carro transicionó a un motor turbo porque como te mencioné anteriormente nosotros habíamos adquirido varias piezas para hacer un motor grande aspirado lo cual no se dio porque apareció un motor que le compramos a Humberto de las Rosas turbo que era de Jorge el Profeta del Draster de Jorge el Profeta cuando era turbo Humberto de las Rosas se queda con ese motor y me lo ofrecen yo hablo con Juven Hernández compramos ese motor se lo montamos al 6-3 verdad al amarillo y ahí es cuando corremos los 10-1 que fue el mejor tiempo de él de la pista de Ponce no mentira no en Salinas digo Ponce porque como nosotros íbamos también a Ponce pero no fue en Salinas este obviamente se pagó una cantidad de dinero por el motor turbo y yo pues obviamente cuando uno es fiebrú sí de la cultura de Volkswagen pero mi visión siempre fue bien amplia y yo miraba hacia los lados todo lo que estaba pasando todo lo que estaba creciendo lo que estaba sucediendo había algo más grande había otro goal verdad es parte de ser emprendedor y empresario esa visión sí este y para aquel momento la hacer un motor Volkswagen bien hecho era bastante costoso bueno todavía lo es ahora lo es más ahora lo es más porque han creado más piezas para ello pero yo empecé a ver los motores Mazda y como no estábamos usando todavía para aquel momento nada vile porque mi carro lo que corrió corrió con un motor de producción de Juncker este y yo entendí que para los números que yo quería hacer no iba a ser más costo efectivo hacerlo con el motor Mazda que seguir invirtiendo con un motor Bolsuago para llegar a correr los 7 segundos que era lo que yo quería correr llegar pensando en la marca pensando en llevar como yo llevo a Precision Time higher esa es la esa es la visión en todo momento claro ok el Volki es el vehículo que me va a llevar a mí al próximo nivel no tengo que buscar otra cosa eso fue lo que pasó bueno en cierta manera sí en cierta manera sí pero como te mencioné yo quería llegar a unos números y yo entendí en ese momento que si no va a ser mucho más difícil mucho más costoso lograrlo con el motor de Bolsuago o con la mecánica de Bolsuago lo cual fue cierto lo cual fue fue cierto yo tenía un motor bueno de Bolsuago este pero tenía uno cuando yo entré en los Mazda yo pude lograr tener cuatro motores y no fue que los compré los cuatro en un día pero poco a poco pues yo pude ir adquiriendo motores y preparando y básicamente yo corrí mis años con cuatro motores y algunos balances que uno puede conseguir en el camino ¿verdad? este nosotros corríamos con una céntrica de GX8 de 300 pesos sí que era era bien costo efectivo ¿sabes? versus un cigüeñal de Bolsuago bueno que te cuesta te costaba ¿cuánto para aquel tiempo? mil y pico de dólares para allá arriba entonces tú decías pues nosotros pues con el Bolsuago ¿hasta dónde vamos a poder llegar? ¿cuánto va a aguantar? teníamos la otra controversia que eran las transmisiones pues está bien nosotros montamos allá empezamos con una 5E nosotros acá teníamos la transmisión de Bolsuago con Gino Case Piñones y FTC y Jim Bell pero el eje propulsor era así ¿el mismo de 36 caballos? exactamente ¿para un motor qué? ¿de 400? exacto intolerable y pues este pero realmente no nunca nunca menosprecié lo de los Bolsuagos ni hablé mal de ellos porque de verdad para mí fue una escuela yo los veo y me gustan a veces me dan ganas de volver a comprar algo para estar por ahí un convertible o algo tú sabes Alberto ¿tú entiendes entonces que la transición no fue complicada? a final del día fue algo bien pensado y fue una inversión para el negocio sí definitivamente sí 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 se me hizo mucho más fácil y más rápido llegar a los números que quería con el Mata ¿cómo? ¿cómo Berto Hurtado da con esto es un tema que lo estoy trabajando con uno de los carros que al sol de hoy es uno de los más legítimos de la época legítimos cuando digo de la época te preguntarás por qué estamos a oscuras y es que el momento en el que todo se fue blackout fue por culpa del humo gracias a este sistema energético robusto que tenemos en nuestro país del cual los políticos le gusta roncar nos quedamos sin luz y no pudimos terminar la entrevista pero nada llegó el 2024 y hoy no se nos fue la luz continuamos con el contenido con Berto Precision saludos amigos fanáticos esto es un back to back gracias al sistema robusto energético que nosotros tenemos en nuestro país que nuestros líderes dicen que es robusto ¿verdad? y que está no sé dónde están ellos analizando la vuelta pero esa primera entrevista se vio totalmente interrumpida gracias a que se nos fue la luz y hemos esperado un tiempito bueno cuando entrevisté a Berto no tenía barba y mira todo lo que es esto ahora tiene barba así que esta viene siendo la segunda parte de lo que viene siendo la primera ¿por qué? porque simple y sencillamente pues se nos fue la luz aquí en el local pero nada gracias al sistema robusto que tenemos como país a esas excelentes administraciones que por los últimos años nos han administrado de manera correcta ¿verdad? y como país somos más que antes en su mentalidad ¿verdad? es finita así que nada sarcásticamente dejando el sargasmo al lado Berto por segunda ocasión vamos a enviarle un saludo a todos estos fanáticos ¿verdad? que gracias a Luma pues no pudimos terminar aquella claro este muchos saludos a todos los fanáticos y especialmente a los que siguen la fiebre de los bolsuagón primeramente que es por donde empezamos la primera parte de nuestra entrevista después pues vamos a hablar de otras cositas este segundo auto pero a todos los fiebre en general importante muchas felicidades y muchas bendiciones y salud para este 2024 que nos traiga esta ha sido la entrevista más larga la empecé en el 23 y la terminamos en el 24 pero estamos vivos Berto como quiera como quiera vamos a necesito cerrar ahora el tema del del bolsuagón ¿verdad? ¿por qué? porque tengo entendido que una de las cosas más importantes que lograste hacer con él ¿verdad? fue viajar en un momento y participar de un evento en ASCO ¿cómo se dio eso? cuéntame ¿cómo lograste con una plataforma bolsuagón llegar a representar a Puerto Rico en un evento de ASCO? ¿y en qué año fue? pues mira esa ocasión pues nosotros estaba la dinámica siempre del equipo de Puerto Rico versus USA el evento de ASCO eso obviamente ya estaba funcionando nosotros no entramos en el equipo como tal pero sí teníamos el interés genuino de lograr ir y pues nos juntamos en aquel tiempo Tiza con su Jeep Monchi Trompetilla y este servidor hicimos un junte ahí un cuadre hablamos con el señor Raymond López en ese momento y él nos dijo pues por lo menos pues ¿verdad? él nos ayudó en cierta parte aunque no fuimos del team como tal pero nuestro interés pero la idea la idea es de tratar de que todos los vagones salieran juntos llegaran juntos allá la logística del booking pues eso él nos hizo nos asistió en unas cosas ¿verdad? en su momento y pudimos llegar pudimos llegar eso fue te diría yo que como para el bueno yo creo que fue como para el 2000 para el 2000 este y pues la experiencia fue buena obviamente la primera vez que nosotros tocamos territorio estadounidense con el carro si habíamos ido a otros eventos a mirar como espectador ¿verdad? pero como participante como participante fue la primera vez en el Bolsoago este por ahí todavía hay unas fotos que yo te envía algunas el carro pues el carro salía bastante duro para que el tiempo siempre en el aire hay una foto que yo la conservo con mucho cariño en mi casa que sale el carro se ve la torre de control la cual después de muchos años la tumbaron su pizza tú sabes que la tumbaron pues esa foto yo la tengo en mi casa y pues es uno de los de los momentos ¿verdad? especiales para mí que el carro pudo regalarte claro como parte participamos y fue fue algo bien importante para nosotros Berto ¿cómo ese Volkswagen que se llamó Precision Time desde que lo sacaste ¿cómo llega a manos de Norman y llega a ser parte de lo que vino siendo el único museo de Volkswagen que ha habido en la historia en Puerto Rico ¿cómo ese carro llega a ser parte de esa colección? ¿cómo llegó allí? pues mira el carro al momento que el señor Norman Chacón muestra interés en adquirir el carro pues ya el carro estaba básicamente guardado en mi casa porque pues que by the way ¿cuántos años lo tuviste guardado? como 6 o 7 años como 6 o 7 años ya después de adquirir el DASUN exacto porque pues a pesar de que el carro estaba completo ya en aquel momento cuando yo adquiero el DASUN pues ya el Volkswagen estaba hecho turbo y todo lo demás por eso sí pero estaba totalmente funcional tú lo paraste funcional sí, sí, sí el carro estaba que pues obviamente tú le das una chequeadita y qué sé yo y podías irte a correr a la pista pero como estábamos trabajando con el DASUN pues lo guardamos lo arropamos y lo dejamos ahí ¿verdad? a ver qué decisión íbamos a tomar con el carro una persona un caballero que trabajaba con el señor Norman pues un día va a nuestro negocio en Ponce Precision Time al Speed Shop y ve las fotos del auto y el señor se acerca a mi hermano y le pregunta por el carro que si nosotros estábamos en en planes de vender el auto y mi hermano pues le dice pues mira no sé yo te puedo contactar con mi hermano y que es el dueño del carro como tal y que él te diga yo sé que el carro está guardado está en perfectas condiciones pero no sé si él lo vaya a vender y esta persona me llama se presenta se identifica como empleado del señor Norman y me indica el interés que tenía Norman de adquirir el carro yo le digo bueno yo no es que lo esté vendiendo pero no me cierro la posibilidad y entonces pues ellos querían ver el carro físicamente y básicamente lo pidieron de un día para otro que lo hiciéramos llegar allá al museo yo le dije pues está un poquito fuerte porque pues por cuestiones de trabajo no podía ir para allá el otro día pero me cuadré con un buen amigo mío Juli Colón que él fue con su grúa lo buscamos a casa yo lo puse en condiciones obviamente y entonces lo buscamos el domingo y el museo estaba abierto el domingo me acuerdo que que él me dice mira es que el domingo el museo va a estar abierto pero yo no voy a estar allí porque yo estoy de vida y yo le dije no tranquilo no hay ningún problema yo lo llevo allí lo dejo que se va a estar súper seguro que ellos dispongan ahí claro y entonces pues usted me dice si le interesa o no si podemos llegar a un precio justo pues hacemos el negocio si no hay ningún problema o sea que inicialmente inicialmente lo que él quiso fue hacerlo parte del museo un tiempo con miras a sentarse contigo a negociar el precio él lo quería el auto lo que pasa es que yo lo llevo para que cuando él llegue de su viaje lo tenga disponible a la mano para que lo pudiera ver cuando él llega de viaje pues como al día siguiente me llama hablamos del carro hablamos de todos los detalles lo que tiene en general y hablamos de precio y pudimos llegar al acuerdo él me dijo pues no hay problema puede puede llegar si que llegaron a un acuerdo a un acuerdo y entonces el carro fue parte de su colección porque él tenía ciertos carros de la modalidad racing tenía si tenía la plancha con motor rabbit o air cooler él tenía como 5 autos más o menos en esa misma línea y pues él quería añadir uno más o algunos más el de Don Rudy era del también o sea que él tenía un par de carros bastante buenos este de ese estilo y pues llegamos al acuerdo y y fue parte de esa colección que por mucho tiempo estuvo en exhibición allí abierto al público este importante resaltar que yo entiendo que era una de las colecciones de Volkswagen más grandes del mundo pero de una sola persona porque tengo entendido que todos esos autos eran del señor Norman si todos eran creo que en el mundo hay unas colecciones más grandes pero son de diferentes dueños claro por ejemplo se unen tres o cuatro dueños y cada uno aporta sus autos y hace la colección pero en este caso tengo entendido que una de las más grandes de un solo individuo era la de él no tenían a que envidiarle a ninguna colección en Estados Unidos de alguna manera sentiste satisfacción de que por lo menos el carro se conservara en su estado natural definitivamente no muchos carros terminan de fiebre en una sola pieza muchos de ellos terminan pues vendidos el motor por un lado la transmisión por otra la caja por otra esos son los que tienen suerte de sobrevivir porque los que se destruyen en un accidente pues tú sabes que muchas veces no hay vuelta atrás y se pierden en un abrir y cerrar de ojos pero gracias a Dios yo me lo disfruté tanto en Puerto Rico el viaje que dimos este oye y el carro se vendió en una pieza tú sabes dónde está ahora mismo honestamente no sé porque tengo entendido que el señor Norman ha hecho una venta de serios de ciertos autos creo que el mío también se fue por ahí pero honestamente ahora mismo no sé el paradero del auto si está en Puerto Rico o se lo llevaron fuera pues mira básicamente ya cerrando la vuelta de los Volkswagen tenemos no nos podemos ir sin hablar de cómo adquieres el Datsun ¿verdad? que luego también tuviste la bendición de poder participar no recuerdo si fue 2007 2008 2007 fue el primer la primera presentación de Asco cogimos el campeonato claro cualificaron creo que fue terminaron el campeonato hace año cuarta o quinta posición fue verdad tercero 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 cierto fue el negro ese fue el año cuajo y tu tercero claro ¿cómo adquieres ese Datsun? ¿por qué cambias? obviamente ya habíamos hablado de que cambiaste buscando la manera ¿verdad? de ser más relevante estar más competitivo pero ¿cómo das específicamente con ese Datsun que llevaba ya creo que 8 o 9 años guardado ¿verdad? que era el antiguo feo de Ronny es correcto si ese carro estaba guardado este pues en muy buenas condiciones el carro este porque el carro se retiró o se guardó corriendo no no era que estaba dañado ni nada él se guardó funcionando ya yo estaba más o menos mirando lo que es el ese ambiente ese ambiente de los tres cuartos claro obviamente viendo la inversión que se hacía en los Volkswagen para correr equis tiempo y la inversión que se podía hacer en los Mazda para correr un tiempo mucho más rápido este y eso también fue una de las cosas que me motivó a unirme al grupo de los rotativos ¿sabes? nosotros podíamos yo pude lograr tener cuatro motores no de golpe pero poco a poco me hice de mis cuatro motores y de ciertas piezas que me ayudaron a mantenerme activo varios años de motores de producción del cual del cual también tu negocio se nutre por la actividad constante del carro ¿entiendes? al carro está activo de manera indirecta tu negocio también ¿entiendes? porque se convierte en la cara del negocio correcto que a modo en el papel a modo de negocio la inversión valía la pena porque redundaba en la promoción directa de la marca ¿verdad? se convirtió en una representación del negocio todavía hoy día todavía hoy día la gente lo llama precision y no le dice chacho mira que era el de Belton el precision ¿por qué? porque los que nacieron en ese momento o llegaron al deporte desconocen de Rodney ¿ves? por ejemplo yo sé que es el de Rodney precision y reconozco que hoy día es el chacho ¿ves? pero pero los que llegaron con la fiebre ¿tú me entiendes? que llegaron no hace mucho pues hoy día ah sí el de Precision el Precision Time es correcto entonces se da el fenómeno ¿verdad? de que no importa cuántos dueños tengan se queda con el nombre tipo original ¿verdad? sí este el carro pues tengo un un amigo mío de Ponce que el Ángel Piazza él tenía una estalla rotativa y nosotros pues compartíamos bastante yo a veces iba con él y le daba la mano y pues obviamente en un momento dado me comentó del carro que lo iban a vender y a mí pues se me prendió la bombillita como digo yo y dije contra vamos a ver ¿en ese momento el carro estaba tranquilo? ¿tenía motor transmisión? el carro no tenía nada de mecánica se compró el Lorin Chassis Lorin Chassis ¿ya tú sabías de qué carro te estaban hablando? porque es de Ponce era de Ponce el carro cuando yo estaba corriendo el Bolsuagón ya él estaba corriendo su Daxxon claro no ya él había hecho su nombre su nombre correcto este y sabíamos que era un carro bueno un carro bueno este estuvo en su momento dado en uno de los más más rápidos y más conocidos en su momento como tal claro sí era como decir otros nombres como decir la atrevida o sí él estuvo en esa época claro cuando lo hicieron tres cuartos fue competitivo en ese momento y contra cuando mi amigo me menciona que el carro le iban a vender pues yo mostré interés yo le dije pues vamos a verlo a ver fuimos a verlo y pues nuevamente pues pudimos llegar a un acuerdo de negocio ¿de dónde de dónde sale esa combinación esa combinación que en un principio fue José Sigel Torres Eric Turbo y Ricky Chassi desde el principio ¿verdad? sí ¿de dónde sale esa combinación de tu añadir lo que es la combinación Sigel y Eric? pues este obviamente pues yo vengo de una mecánica pistón al entrar en los Mazda pues traté de buscar a alguien que fuera pues cercano a donde estábamos nosotros este pues para mí la honestidad y la lealtad eso es principal ¿verdad? y yo investigué y también me hablaron muy bien de Eric en aquel momento y hablé con él personalmente le dije mira yo estoy haciendo un negocio con este carro y demás este yo quisiera ver si tú me podrías dar la mano y él desde el principio me dijo dale vamos para adelante entonces él es el que trae a la ecuación de que ok yo puedo trabajar pero entonces la programación la trabajamos y te compartió la idea la compraste desde el principio de irte a conseguir sí sí no había problema porque había buena química ya todavía Víctor obviamente el R7 de él en ese momento ¿verdad? había resultados positivos él trabajaba para aquel tiempo también en aquel tiempo oye en aquel tiempo Eric era de los más rápidos a Manuela existían tres carros mayonesa R7 el ladrillo y Eric ahí no había más nada oye pero relevante porque también tiempo atrás estaba Bertito en el punto 8 pero relevante en el momento de goma pequeña ¿verdad? la fiebre que entró de momento ¿verdad? exactamente esa guerra que hubo sanamente ¿verdad? claro y Eric era relevante en ese momento y pues por eso y por algunas razones adicionales pues decidimos hacer ese grupo sigue en la programación Eric en la mecánica entonces Ricky también entró en el grupo ya yo conocí a Ricky hace un tiempito atrás y pues o sea hicimos buena química y por ahí empezamos este era a pesar de todo era tu carro ese periodo de ese carro fue algo bien bien atractivo porque era 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 la revolución de la evolución ¿sabes? se estaba evolucionando ya en los 7 segundos en los 3 cuartos y es bien atractivo como tú cualificando entre el 14 tú nunca yo que yo sepa yo nunca vi que Precision Time cualificara de 14 para abajo era 14 15 y 16 siempre oscilabas allí y con todo y eso el compromiso de tu equipo de trabajo era de participar de todos los eventos y llegas tercero en el campeonato ¿sabes? viajas en dos ocasiones a ASCO en tres ocasiones en tres fuimos a ASCO con el equipo con el Datsun y una vez tuvimos la oportunidad de ir a la pista de Great Lakes en Chicago si porque de ASCO salen un remanente del segundo fuiste parte del segundo equipo que visitó Great Lakes que ahí pues tuvimos esa experiencia también muy buena nos atendieron y nos acogieron muy bien este de verdad que ese evento creo que fue uno de los primeros así en import el que se hicieron allá abajo el segundo el segundo oye grande fuiste parte del segundo equipo que visitó fueron cuatro tres cuatro por ahí más o menos que salían de ASCO directo para Great Lakes y se dio muy bueno de verdad las estaciones el público y muchos carros buenos que hay para esa área también me llama la atención que en la mayor cantidad se corren ocho eventos y yo te puedo decir que en cinco de ellos siempre te tocaba con la Adriana y con Ángelo en esa primera ronda ¿verdad? entonces ya llegaba al punto de que Ángelo y Erick se veían otra vez dale Padre vente vamos para allá abajo tú me entiendes ya había ya había ese corrieron muchas veces que yo recuerdo de ocho eventos en cinco cualificaron si no se encontraban en primera por alguna en la segunda entonces me llama la atención de cómo tú cualificando eliminándote quizá en segunda llegando en una ocasión a tercera el nivel de compromiso de tu equipo de trabajo te llevó a una tercera una honrosa tercera posición tú me entiendes siendo el underdog de la categoría mira ahí había un buen equipo cuando tú estás cerca de lograr una meta por ejemplo hablando de tiempo pues oye lamentablemente tú tienes que darle miércoles y sábado miércoles y sábado hasta que coges el tiempo no puedes ir un miércoles y estar un mes o dos o tres meses sin ir porque oye se te va a ser bien difícil llegar tienes que darle porque está así de llegar a los números que tú quieres y es igual que cuando estás en el campeonato tú no puedes faltar a uno aunque te vaya bien o te vaya mal tienes que hacer la asistencia sí porque la meta la meta era llegar a Atko ese año nosotros pudimos ir un miércoles y tener algún problema algún día que parar y sábado pararte y el sábado estar ready para pararnos y eso era gracias al equipo y a Eric que no había no ¿para dónde es que vamos? pues para el taller a desarmar dejar el toge y mañana armamos y arrancamos el sábado y eso se hizo varias veces ¿me entiendes? si tú no tienes ese compromiso es bien difícil tú llegar a poder estar entre las primeras posiciones o por lo menos en el grupo ¿verdad? estuviste estuviste al principio del Datsun estuviste bien consistente desde 7'7 7'9 el mejor tiempo de él fue 7'21 a 190 millas fue el mejor tiempo ¿qué etapa te disfrutaste más? pues mira obviamente cuando el carro era 7'9 7'8 7'7 por ahí pues el carro era echarle combustible pasar el pan era bien divertido se coge los paracaídas ponlo en frial y vámonos increíble miércoles y sábado miércoles y sábado no éramos los más rápidos pero oye nos gozábamos el carro de una manera brutal este pues obviamente se corría con un poco menos libras o sea era más relyable la combinación si el 7'4 tú corriste 7'4 cuando era micro ya cuando hiciste la transición a FuelTech fue que te fuiste para el 21 ¿cierto? no el carro corrió 7'4 micro y corrió 7'21 micro después de eso ah el 21 fue micro ¿cuándo fue que le hiciste a FuelTech? luego de eso se hizo FuelTech por unas situaciones que tuvimos con la computadora claro y pues tomamos la decisión de hacerlo FuelTech y montamos la FuelTech para aquel tiempo yo creo que era la más la 400 la 400 cuando salieron sí y me acuerdo que ese carro lo llevamos un miércoles o sea hicimos la transición lo llevamos un miércoles a Ponce si no me acuerdo no fuimos a Salinas fue a Salinas sí tuvimos un detalle algo de la cablería de la conexión ok déjalo tranquilo nos lo llevamos corregimos eso y nos paramos el el sábado hicimos 30 rapidito y yo dije pues ok nos estamos estamos cerca cuestión de hacerle un tuning ajustar un poquito más este el carro nos lo llevamos se le da una refresca al motor porque para ese momento íbamos a correrle en el evento de Don Omar sí en el Ramania pues mira vamos mejor ya que vamos para ese evento pues vamos a asegurarnos más una refresca ahí de Sprinería tú sabes las cositas cotidianas este y lo hicimos Eric lo hizo pues y el carro estaba en su punto con la computadora donde Eva y todo nos paramos me acuerdo que ay bien yo creo que fue con no me acuerdo si fue no me acuerdo ahora la cuestión es que yo salgo pongo tercera cuando pongo tercera siento que el carro se seca un poquito si se frena yo vengo y lo quito sigo suavecito cuando me paro allá abajo pues yo siempre tenía la costumbre de dejarle el carro en baja me bajo abro el bonete cuando miro veo todo bien pero siento el motor cojeando cuando me percato uno de los plot de inyectores de los adicionales estaba parece que con la vibración al salir se desconectó un fallo ahí que no podemos decir que es del motor ni de la computadora fue un fallo se desconectó el plot y se lastimó el motor en esa ocasión pero lo que te quiero decir es que del cambio de la micro a la FuelTech pues nosotros caímos en tiempo bastante rápido bastante rápido yo tenía la duda si el 21 había sido con FuelTech porque sé que había corrió cerca de 7.2 si hizo 21 y con la FuelTech cuando fuimos que realmente lo que fuimos fue en dos ocasiones hicimos 30 pero rápido tú sabes que yo sé que oye estamos ahí en cuestión de ajustar un poquito y ya callamos en los 7.2 otra vez hay dos detalles que me gustaría hablar contigo uno de ellos es ¿por qué cesa la operación del Datsun? ¿verdad? y si lo y qué te llevó a a a este delay ¿verdad? este delay de que saliste del Datsun habían unas proyecciones de mejorar en la plataforma y ese delay hasta el sol de hoy pues te ha mantenido fuera del deporte de manera activa como como team owner pues mira este nosotros fuimos como diríamos evolucionando la etapa del Bolsa fue súper buena aprendí un montón porque definitivamente que uno aprende ahí ciertas cosas las apliqué en en el otro carro en el Datsun cuando estamos ya por los 7.21 pues sabes que apareció otro carro para comprar y fue el antiguo carro que era de Cigel sí este pues eso es que by the way la intención de Cigel cuando cuando toma la decisión de vender el carro la intención real era que se quedara en manos de alguien de confianza o sea él no quería soltarle el carro a cualquier persona y por eso la primera opción la primera opción era clientes inmediatos ¿verdad? la primera y tengo entendido que la primera opción tú y Eric era de la única manera que José Cigel se iba sí lo que puedo entender que se podía desconectar de su carro ¿verdad? entonces ahí es donde tú decides vender la operación nosotros llegamos a un acuerdo obviamente eso era un sueño de carro Tim Macami un carro básicamente con una trayectoria y una historia en Puerto Rico envidiable representaba la evolución un carro conocido tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico a él a su dueño y al auto sigue él en la mejor disposición de ceder el carro a ustedes eso es un dato o sea que hay que añadirlo a la ecuación adquirimos el carro y entonces pues empezamos a a cambiar ciertas o a salir de ciertas piezas que no íbamos a necesitar del Daxon porque la idea era mantener la esencia del tres rotores este y pues ahí es que entonces yo empiezo a vender ciertas cosas del Daxon que no íbamos a usar con la intención de vender el rolling chassis del Daxon y entonces terminar el carro del carro grande este pero ahí pues nosotros estamos trabajando con el negocio también la transición hubieron unas cosas en realidad del negocio la pista de Ponce también cierra operaciones cierra operaciones pues ya tú sabes que la parte económica pues se afecta un poco salen las prioridades del negocio tengo que moverlo para acá ya tienes dos carros de correr si no hay si no hay un negocio que esté de forma correcta y saludable pues no puede haber fiebre ¿me entiendes? no pueden una cosa y pues en ese momento yo tuve que tomar la decisión entonces de aguantarme analizar que iba a hacer con el negocio y así lo hice o sea llegó el momento entonces que yo este decidió cerrar el negocio en Ponce porque el cierre de la pista me me afectó mucho me afectó mucho este yo creo que yo fui una de las personas que que fui que más sintió el peso del cese de la operación obviamente yo estoy en el mismo municipio donde estaba la pista yo me nutría de muchos clientes de Ponce de Juanadías de Ajuntas de Villar no de los que llegaban y para resolver a las 9 de la noche había que abrir Presichon y tú salías y resolvías mira tú estás cerca sí ah contra pues necesito un plato se rompió que doy fe de que hacía falta alcohol y tú dabas el servicio íbamos allá claro imagínate yo siempre he creído en el servicio al cliente y todavía soy partícipe de esa de ese pensamiento este pues ahí pues tomamos la decisión que me pasó como digo yo siempre traigo este ejemplo porque cuando cerró la pista de calorina allá en esa área había mucho de Pichón y básicamente todos cerraron excepto uno que está abierto todavía en esa área aquí es bien fuerte bien sólido este pero todos los demás cerraron poco a poco fueron cerrando porque aquello se paralizó y acá en el área azul fue básicamente lo mismo cuando yo cerré el negocio pues no era que estaba vacío o sea no era que había entre fitting y dos manguitas allí no tú tienes un inventario grande pues entonces pues yo dije no no esto no es costo efectivo y entonces decido cerrar pero organizar todo hacer un buen inventario y entonces buscar opciones y pues ahí es que decido en el 2000 yo cerré ya en el 2015 y en el 2017 pues abro en Cagua ya en ese ya en ese proceso pues desistes de la idea y le cedes la oportunidad a Eric Turbo de adquirir entonces ¿verdad? porque inicialmente el proyecto inicialmente se le ofreció a Eric Eric compromisos económicos se le hacía complicado entras tú de emergente y en ese tiempo Eric se recupera y te puede comprar el carro ¿entiendes? y lo adquiere lo que está pasando si tú quieres pues podemos llegar a un acuerdo y entre él y yo pues siempre ha habido demasiado de buena comunicación él adquiere el carro y entonces tú decides vender ya el Datsun que ahí entonces es donde Chacho lo adquiere y eso es lo que hoy día es entonces pues yo me enfoco en estabilizar lo que son los negocios y abro el negocio en Cagua y desde el 2017 hasta el día de hoy pues el negocio ha estado allí este con sus altas y bajas porque cuando abrimos ese año fue el año de María mientras íbamos subiendo María nos dio un golpe y nos tiró y después tuvimos que volver a subir por segunda vez pero son cosas de la naturaleza que tú no puedes decir tú te ves a futuro regresando al deporte o entiendes que te quedas aportando al deporte este supliendo piezas y dando servicios tú entiendes que ya a estas alturas tú crees que ya cuando me bajo del Dachshund no es porque no podía correr más o sea por la situación que estaba pasando y uno tiene que como tú dijiste ahorita establecer prioridades claro este pero yo me siento en la capacidad de volverme a montar de volver pues no lo descarto podría ser pero entraría tal vez en una categoría como la 750 que entiendo que es más más reliable más posible más exactamente más sostenible sería volver a esa época de los 7, 7, 7, 9 quedarte allí participar y que sea miércoles y sábado hasta Belén claro eso yo lo encuentro más más factible si fueras si fueras a meterte en la 750 ¿qué haría? ¿sabes? que si yo te digo que Berto montaría ¿tú te irías con otra plataforma tipo Datsun o verías quizá algo distinto a lo que has tenido ya? bueno yo podría hacer lo he pensado he pensado varias cosas porque acuérdate que para hacer un carro que sea competitivo y que sea y que repita muchos pases pues puedes buscar tal vez otra plataforma ¿me has considerado algún cambio de plataforma tipo Honda para ese lado emigrar para ese lado de los pistones cuatro cilindros pero tal vez 2J y tú me puedes decir 2J Berto pero para coger la 750 si si son Relay con goma pequeña y un carro controlado ¿me entiendes? no tiene que ser un carro tan sofisticado pero con una plataforma así yo imagino que tú puedes dar pase y dar pase y dar pase te diviertes te curas y el carro no lo va no lo va a sentir ¿me entiendes? el motor debe durar bastante y no lo siente el bolsillo tampoco claro porque y la idea de nosotros es divertirnos y compartir tú sabes porque ya para esas otras ligas pues no es lo mismo que cuando yo estaba que básicamente todos corríamos en igualdad de condición me refiero a las piezas claro motores de lata todo el mundo de lata de producción claro ahora pues básicamente todos los que están en la categoría hablando de los Mazda mayormente todos son viles y pues para tú correr en un campeonato pues tú al menos debes tener dos motores como mínimo como mínimo y ya ahí son 40 mil dólares fácilmente este y pues cuando tú vienes a ver te sale tal vez más alto el costo de los motores que tal vez del mismo auto si hicieras un 2J ¿en qué lo montaría? en un punto 8 ¿te gustaría un punto 8? me gusta esa caja algo sencillo no se ve como que muy aerodinámico pero para correr ese tiempo es perfecto entiendo yo mi opinión un punto 8 sería interesante volver a ver a Berto de vuelta al Mambo y oye y en una plataforma es una opción ¿verdad? porque también te digo tal vez un RX-7 este que sabemos que un RX-7 con un turbo 80 y 40 libras va a ser 750 hasta montado en el carretón muy bien muy bien muy bien y la mecánica no va a ser una cosa muy muy retante todo el tiempo todo el tiempo que ese motor se pone un rely hasta con un motor de metal corren eso cómodo sin problema ahora mismo con la tecnología que hay con las piezas que hay buenas sin entrar en el tema de billet que entiendo que es un motorcito bien hecho en la 750 debe disfrutarse carrito buscas alivianarlo un poquito ¿verdad? aquí y allá para que no esté muy pesadito y ayudarlo exacto y una cajita R7 que es más aerodinámica que un Daxon o que un .8 pues debe bajar bastante bien yo entiendo que eso sería otra opción Berto ya para cerrar esta entrevista uno de los carros más icónicos de la historia en Puerto Rico desapareció su historia al lado tuyo y estamos hablando del Clubman ese carro cuando se accidentó contigo en en Arco fue una pérdida grande para el fanático del deporte hay cosas que cuando suceden ¿verdad? esto es un deporte de alto riesgo en cualquier liga ¿verdad? pero deja ver como yo puedo explicar esto para que no suene mal no fue cualquier carro fue un carro con mucha fanaticada ¿tú me entiendes? pero que carros como ese no había muchos y esa operación después de ese de ese revolución ¿cómo dentro de esa historia donde donde perdemos el Clubman y donde pudimos haber perdido el carro tuyo ¿verdad? que gracias a Dios solamente fue una puerta ¿verdad? y y y lo estético y hasta y hasta el sol de hoy sigue siendo el mismo carro ¿verdad? solamente se le cambió una puerta ¿cómo tú recuerdas ese día de ese accidente mano? pues mira ese día esa fue la primera vez que el carro va a asco sí en el 2007 en el 2007 sí este nos toca con el Clubman y yo digo que mi carro ha tenido varios incidentes bastante peligrosos pero gracias a Dios siempre se ha salvado y ese fue el primero sí luego de eso te quedas con el guía en la mano es correcto ¿te acuerdas? en las pizarras es correcto después de eso se prende en fuego yo salí cogiendo solté la cámara ¿te acuerdas? que lo apagaste y fui tumbé el switch que había soltado un fuel rail fue o algo levantó el fuel rail algo pasó pero pero creo que donde más cerca estuvo de desaparecer fue con Clombo mira yo te digo que en las tres ocasiones yo tengo que darle gracias a Dios que el carro ni la persona que iba adentro se pasó nada en aquel momento fue Erick el que estaba guiando sí las otras veces pues me pasó a mí lo de que se prendió y lo del guía que se salió que se salió del hack and pinion no del guía de allá abajo fue era yo que estaba guiando y gracias a Dios y by the way fue ya en la frenada o sea yo te había dado el pase bueno yo cuando pasé en esa ocasión que se salió el guía cuando cogí el ticket este decía casi 100 millas y ya yo había tocado el freno tres veces o sea que el carro iba duro fue en tercera el carro iba sobre 100 millas ya te quedas sin guía no entonces yo veo que el carro no reacciona pero en igual y volviendo a lo del accidente de Closman pues digo que en las tres ocasiones estuvo Dios envuelto ahí ¿verdad? y nos libró tanto al auto como a los choferes ¿verdad? no Iván Iván se bajó del carro bien tú me entiendes un golpecito y que se yo pero bien pero no hubo daño grave claro este que el si volteó y el carro no sirvió para nada no no ahí se perdió ahí terminó la historia del Closman lo curioso es que yo estoy obviamente en la salida Eric va por ahí para abajo con el Closman a la bofetá cuando hacen el proceso de la frenada pues tengo entendido que al Closman le habían cambiado la válvula de los frenos una válvula que venía a Wilwood que ponía el freno un poquito más más agresivo y pues parece que él no se lo esperó que el carro fuera a reaccionar de esa manera y el carro frenó bastante trancó las gomas exacto y ahí pues tengo entendido que fue que trancó las traseras y ahí es donde se barra el carro se espinió y le da el Dachshund por el lado del pasajero pero suerte que le dio centro a centro me refiero no le dio ni por el frente ni por la parte trasera así que no lo espinió para botarlo para el lado lo que hizo fue que empujó el cajón completo hacia el lado izquierdo luego de eso el carro da y rebota ahí y se va entonces para el lado derecho pero ¿sabes qué? que en un momento se ven los paracaídas que se enredan pero de la misma forma que se enredaron se soltaron si los paracaídas se hubieran quedado enredados y aquel carro Clothman invade tu carril y te hubiera dado de una lo jala de atrás el Dachshund y se hubieran ido los dos a voltear cuando se sueltan los paracaídas el paracaídas de mi carro abrió otra vez abrió y obviamente pues ayudó a que Erick pudiera manejar y pudiera frenarle el carro sí que ahí fue cuando lo pegó lo más a la valla en lo que Clothman dio al frente de él y siguió dando vueltas por ahí para abajo y la película completa sabes que yo tú sabes y tú llevas mucho tiempo en la pista que por accidentes más sencillos que ese se han perdido carros más sencillos tú sabes lo que ese carro te diera allá cuando iba allá full throttle por el lado o sea ese impacto debe haber sido bien fuerte pero gracias a Dios oye se libró porque eso fue Dios que dijo no es el día tuyo este y no lo perdimos ¿Queda pista para ti todavía? Bueno sí este y eso yo lo digo siempre que me preguntan yo digo eso fue Dios que que cuidó el carro y al chofer porque eso era para que hubiera pasado mucho peor mucho peor vuelto vamos a aprovechar ya este verdad esta oportunidad para para entonces dar los números de teléfono y la dirección donde está Precision Time allí en Caguas y los servicios verdad aprovechar esa oportunidad que tenemos de que muchos fielos van a estar viendo de que aquí en Caguas tienen una opción para comprar piezas si pues mira allí nosotros estamos ubicados en la antigua carretera vieja de Caguas hacia Calle subiendo un poquito más arriba de lo que es la antigua lechonera el rancho de los trovadores a mano derecha está el taller de rey del dueño del New Yanji y nosotros estamos ubicados dentro de su propio taller en un local y los horarios por el momento pues allí están operando de lunes a viernes de 4 y 30 a 6 y 30 de la tarde y los sábados desde el mediodía hasta las 6 y media de la tarde tenemos allí dos teléfonos el 787-259-1022 y el 787-258-1222 que allí nos pueden conseguir y pues básicamente trabajamos todas las piezas dentro de lo que es el ámbito de la aceleración pistón rotativo butacas fitis manga tenemos toda la línea de TurboSmart de Precision en WebGate BlowOff en fin lo que necesites tienes esa opción hacemos la mejor el mejor search para conseguirlo al cliente también Berto estoy más que agradecido por la oportunidad ¿verdad? este ¿qué te puedo decir hermano? este nos uno una amistad ¿verdad? a través de Eric nos conocemos de muchos años hemos compartido y lo que falta y nada me encantaría me encantaría que en algún momento te dejo una chía y te goma después porque imagínate que para no perder la costumbre tú nada más quisieras y yo también quisiera volver porque no es lo mismo cuando tú estás allá adentro que estás montado dentro del carro que cuando estás afuera oye se siente bien diferente la sensación tú sabes tú estás y estás estás riéndote pero no te estás riendo tú sabes por lo menos yo lo siento así no es lo mismo si uno vuelve habla con la gente tratas de de ayudar y de envolverte pero tu corazón está dentro del auto claro en el Christmas tree hermano pero este si está de Dios digo yo regresar pues él nos pondrá algo en el camino para volver pues que así sea agradezco la segunda oportunidad que me da ¿verdad? ya que la primera vez estuvo un poco complicado poderla poder terminar y nada debidamente queda documentado a quien nosotros conocemos como Alberto Precision y brother gracias gracias por darme la oportunidad gracias a ti por la labor que estás haciendo oye que estás detrás de todos nosotros buscando las entrevistas destacando las cosas buenas del deporte buscando oportunidades para crecer esto porque realmente el deporte de la aceleración en Puerto Rico hay tantas modalidades y el drag que es el que más nosotros seguimos y nos gusta oye hay mucha tela de donde cortar ¿sabes? aquí hay mucho auto mucha gente que lo sigue el deporte necesitamos gente como tú ¿sabes? que también nos ayude a canalizar y a exponer todo esto a nivel local a nivel internacional que sé que también lo estás haciendo porque Puerto Rico puede ser una buena opción para seguir practicando el deporte tanto local como hacer eventos internacionales de la misma forma que nosotros salimos ellos pueden venir aquí y lo chévere de esto interesante es que aquí hay una industria detrás de todo esto claro claro una industria de nosotros que vendemos las piezas se fabrica se hace todo se hace todo los que alambran los jalateros bueno de todo realmente se siente porque cuando los eventos grandes llegan aquí tú sientes el movimiento claro está todo el mundo buscando piezas poniéndose al día hay una industria sólida que está de la mano del deporte y pues personas como tú son necesarias e importantes en este deporte pues un millón de gracias a todas esas personas que han sacado tiempo de su vida para invertir en este contenido gracias también a la buena gente del Piñal Milaro aquí desde aquí de Caguas que gentilmente nos prestan este espacio para nosotros poder documentar a todos los corredores es bien importante que si no te has suscrito al canal te suscribas no pierdas contacto con el mejor contenido que hay en el dragón Puerto Rico en este momento y Corillo cheque nos vemos en la próxima 20-24 mucho trabajo pendiente bueno Corillo básicamente ya llegamos al final de este contenido que les puedo decir es una historia bien interesante de un volquista que dedicó su vida verdad un comerciante que lo que hace es dar servicio al cliente en su negocio lleva muchos años verdad que si creo que esta historia es bonita y tenía se tenía que compartir vamos a seguir esta línea de los volquistas verdad seguimos back and forward pero en la próxima vamos a tener a un muy buen amigo llamado Pedro Prosper de la fama del turbosaurio no te la puedes perder pero en lo que va y viene el hacha disfruta de este contenido que viene gracias a la buena gente de Mectex College teoría y práctica la fórmula del éxito gracias a Poyuelo Autocorp LP Fast Electrical los líderes del peritaje gracias a la buena gente de Leaky Molly porque todo lo que conduces funciona mejor con Leaky Molly gracias a Willy Monster Church que volvemos a lo mismo te recuerda que viene el braquetazo para papá se para la fecha en la pista de Orlando ya es un clásico este evento gracias a la buena gente de JBR Air Conditioning porque el lichi no te pichea y gracias a la buena gente de FuelTech USA además añadimos entonces a Precision Time Race Shop que se une como presentador de este contenido Corillo es bien importante este dato que te voy a dar se te pueden olvidar muchas cosas pero no se te puede olvidar que Dios está ahí para ti Corillo cheque los veo en la próxima la bueno no 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 ¡Gracias!